¡Frácidas! 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 Esta lucha es entre tú y yo. Y es una pelea que tú no vas a ganar. Si Frácidas muere, su sangre manchará tus manos. ¡La suya, la tuya y la de todos tus amigos! ¡Estás loca! ¡Aún podemos parar! ¡Basta! ¡No! ¡No pararemos! ¡No quiero matarte, Cassandra! ¡Pero te voy a detener! ¡No! ¡No! ¡Daymon! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!